Y ahora dirigimos nuestra atención a lo que ocurrió en el sistema de metro, y es que se registró otro apuñalamiento de un pasajero. Cecilia Bogranos tiene este caso y cuál es el sentir de quienes usan este transporte público. Buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Sandra. Y esto ocurrió a plena luz del día, minutos antes de las 2 de la tarde del día de ayer, cuando un pasajero salía aquí en la estación North Hollywood de su tren. Fue fuera de la plataforma, ya aquí a nivel calle, cuando un hombre lo apuñaló. Ahora no sabemos cuál es la condición de salud de la persona apuñalada, pero por supuesto, los usuarios de metro están muy amedrentados con lo que está ocurriendo. Ya han pasado muchos incidentes en el metro. Se siente muy inseguro, la verdad. Debería de haber más vigilancia policial en el metro adentro. La verdad es que sí he visto violencia. Yo ando en el tren y como a dos asientos en frente de mí, un señor se paró y le pegó a una señora que estaba ahí. No estaba haciendo nada a la señora. Eso da mucho miedo. No hay mucha vigilancia aquí en el metro. De aquí diario vienen, por ejemplo, a mí diario me agarran la fruta, se van y pues tenemos que aguantarnos. ¿Por qué? Porque es la necesidad de poder ganar el dinero para llevar a nuestra casa. La policía sigue buscando a el sospechoso. La única descripción que hay es que vestía todo de negro y que escapó en una bicicleta color oscuro. Así que si usted vio algo o sabe algo, por favor, repórtelo a las autoridades. En el próximo segmento estaremos hablando sobre que hoy la supervisora Janice Han toma el mando de la Junta Directiva de Metro y los planes que tiene para mejorar el problema de inseguridad. Yo soy Cecilia Bograndes de North Hollywood. Vuelvo con ustedes. Gracias.